Hola señores pescadores Aquí venimos a la pesca Hemos ido casi dos días seguidos a pescar a la Greenville a la Greenville Lake pero hoy venimos aquí a un lago que está aquí cerca donde yo vivo que está por la Montgomery Peeling está casi en Robbio se llama Neagle Lake State Park así que vengo a ver si agarro algo y cualquier cosa se los estaré dejando, que tipo de arreglos estoy usando para pescar en lagos y si son efectivos o no es efectivo, así que los vemos el anzuelo que estoy usando es de 12 es número 12 es así de chiquitillo y estamos usando un color verde y anaranjado que además en los lagos son bien efectivos el color verde y anaranjado son son pero letales esos dos colores aquí y estoy usando así un arreglo así como esto estoy usando un plomo correrizo y aquí para que no me queme la línea estoy usando un detenador para que no me queme la línea así que vamos a a probar aquí vamos a probar aquí vamos a hacerle de nuevo el nudo aquí vamos a subir esto para arriba y vamos a cortarle vamos a hacerle un nuevo nudo porque vamos a hacerle un nuevo nudo aquí para que se ponga buena la pesca siempre hay que estar haciendo eso si ya tiene cada en cada pesca hay que estarle cortando un pedacito de línea si tiene plomo correrizo porque si no logra quemarse y después viene peleando su pescado y se le va a reventar la línea así que mejor evite eso y vamos a tirar en el nombre de Dios que caiga lo que tengan que caer ahí está esperamos que caiga ahí está y ahora si ponemos acá en el palito aseguramos vamos a poner un poco más bajo ahí está porque como está haciendo viento así que lo vamos a hacer estos otros estos otros los ando con con uno de tres pero a este lo ando con uno de uno así que le vamos a poner vamos a poner otro también vamos a hacer otro arreglo así que y como le vamos a poner el otro plomo el otro anzuelo venimos y ya que estamos aquí le hacemos un nudo le hacemos un nudo aquí como de gasa le pasamos con una top vuelta 1 1 y 2 ahí está así lo va a quedar y ahora venimos tenemos aquí este anzuelito y ya ya ahí está eso medimos por como va a quedar y ahí venimos y le hacemos el nudo así que vamos a dejar el video está chiquitita pero gracias a Dios ya salió con color rojito cayó pero está algo pequeñona pero lo vamos por eso es bueno traer este cordón mire porque usted lo puede mantener en el agua y si saca algo grande usted tiene pues de cambiarlo y pues eso es lo que yo hago cuando agarro más grandes las cambio yo por las más pequeñas y pero si no agarro más grandes pues ni modo le tengo que llevarme las chiquitillas porque así que gracias a Dios ya cayó la primera aquí vamos a amarrar gracias a Dios se cayó la primera así que yo pensé que era palo el que me lo estaba llevando porque ya a rato pasó un pedazo de hielo frizado ahí ahí me saltó otra también pero no la pude no la pude agarrar bueno o no llegó a mi carnaza una de dos no llegó a mi carnaza ahí me saltó pero no la pude agarrar pero bueno gracias a Dios ya tenemos la pude agarrar pero aquí tenemos otras pero cayó con color rojo así que es que el agua está muy sucia miren ustedes pueden ver el agua está demasiado sucio así que vamos a seguir en la espera bueno señores aquí creo que esta otra ahí está tenemos otra aquí allá viene saltando la chiquitilla solo pequeñas están cayendo mira solo pequeñitas están cayendo solo pequeñas están cayendo no no ni modo no ni modo Esto es lo que pasa Quiero encender la cámara La cámara esta se apaga Y después pues no puedo Y no quiero mantenerlo pues Todo el tiempo encendido Porque solo dura una carga Una hora la carga Y no ando pues Batería y no quiero tenerla ahí pues Encendida Este pero bueno Vamos a mantenerla encendida Esa hora ahí Que caiga lo que caiga Porque Ya perdí una ahorita aquí No la pude enganchar Porque encendí la cámara Y ya de rato me estaba picando Y esta cámara no sé lo que le pasa Que hay veces que se Que tarda para que encienda Y hay veces como que se me queda frizada Y ya no puedo hacer nada Así que Ni modo Vamos a tenerla Grabando ahí La La hora Y si Bueno si cae algo Verdad Lo van a ver Y si no pues ni modo Porque A veces que quiere encender la cámara El pescado se ha ido Porque son pequeñas las que andan No son tan grandes Entonces Cuando usted viene a ver Pues No se enganchan No se enganchan Porque Están Están muy pequeñas Cuando son grandes pues Se tragan todo el anzuelo Pero cuando son pequeñas pues La verdad no se lo tragan Así que Se comió los dos pedazos De De Power Bay Así que Esa ya tenía ratito De estar picando ahí Yo había escuchado Le puse atención Pero De ahí pasó Este viento Que está haciendo aquí Me movió la vara Y dije yo Bueno es el viento Porque sonaron las tres Y dije yo Bueno es el viento Por eso no percaté De encender la cámara Y cuando la encendí Pues ni modo Ahí está Se fue Bueno pero ni modo Ahí vamos a tener La cámara encendida Pase lo que pase En este tramo De la hora Bueno se va a grabar Y si no pica nada Pues ni modo Así que Ahí va a quedar La cámara encendida De 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 la cámara encendida